Amigos de la Coral de Torre la Vega, vuestro coro ha gozado de reconocimiento desde su fundación. Grandes músicos como Maurice Ravel, Jesús Guridi o Jesús Arambarri fueron miembros del jurado de algunos de vuestros primeros premios. Ahora cumplís 100 años, durante los cuales habéis ofrecido más de mil conciertos. Vuestro repertorio es muy amplio, desde el barroco hasta el romanticismo, sin olvidaros de la música popular ni, por supuesto, de la popular montañesa. No solo contagiáis amor por la música, sino que ahora, además, acabáis de fundar un coro infantil y juvenil. Creo que es una idea maravillosa y me gustaría enviaros mis felicitaciones por todo ello y mis mejores deseos para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!